Hoy en Mercados nos fijamos en Bifrutas, la marca líder en zumo y leche de Pascual que llega a su 25 aniversario en pleno proceso de transformación y en un momento además muy dulce para las bebidas saludables y llega también liderando la categoría que la propia marca inauguró con su nacimiento. Juan Luis González Maroto, director de negocios de Bifrutas de Pascual, nos acompaña para repasar el origen y la trayectoria de la marca. Bienvenido. Hola, buenos días María, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos haciendo un poquito de historia de este emblemático producto, como decimos, novedoso en su momento, que vive después de 25 años en un momento bueno. ¿Cómo surge la idea de mezclar zumo y leche? Muy bien, pues mira, esto fue en 1997, hace 25 años como has dicho antes, y don Tomás Pascual Sanz, fundador de la compañía, pionero, emprendedor, de alguna forma pues estaba convencidísimo de que tenía que tener una bebida innovadora al mercado español. Y fue en una feria, en este caso alimentaria, en Anuga, en Alemania, donde le dieron a probar una bebida exótica mezcla de leche y fruta, que principalmente parece como elemento difícil de mezclar en una sola bebida. Y bueno, le gustó mucho. Según llegó a España, se pusieron manos a la obra y en pocos meses pues arrancó lo que en aquel momento fue biofrutas, que fue la primera leche fruta en el mercado español y fuimos innovadores en la categoría. Arrancamos con las referencias de tropical y mediterráneo, que al día de hoy siguen siendo las que más gustan, las mejores y fue todo un éxito, la verdad. Y desde entonces, ahora mismo nos encontramos en un proceso de transformación. Después de este cuarto de siglo y de una vida marcado de éxito, ¿por qué esta transformación de repente? Bueno, necesitamos adaptarnos a las tendencias de un consumidor cada vez más exigente y de alguna forma tenemos el reto de adaptarnos a las bebidas saludables y tenemos de alguna forma que elevar nuestro posicionamiento de marca y adaptarnos a los nuevos momentos de consumo. Toda esa transformación va en tres ejes de innovación. O sea, el primero, modernizamos la marca y lo que estamos haciendo es modernizando el logo, el logo de la marca. Luego tenemos una propuesta de mejora a la receta. Tenemos la convivencia de la receta original de toda la vida junto con nuestro nuevo Bifrutas 100% Natural y Vitamina C. Y luego, de alguna forma, capitalizar el impulso. O sea, queremos ser referente también al impulso y lanzamos también los formatos de PET y de vaso en la categoría que también es innovación en este año. Hablamos de una línea de productos que se caracteriza por ser natural, pero además por ser la marca de zumo leche más sostenible del mercado. ¿Cómo se resumen esos compromisos con la sostenibilidad? Pues efectivamente estamos muy por delante en sostenibilidad, de verdad, en lo que la categoría se refiere, leche fruta. Hemos sido los primeros en quitar las pajitas de plástico de un solo uso y las hemos pasado a pajitas de cartón. Hemos sido los primeros en tener todos los plásticos de 50% de PET, de material 50% reciclado. Y somos los únicos que en todos los formatos de prisma tenemos el prisma de origen vegetal. Esto hace que seamos la marca más sostenible, sin duda. Y, por ejemplo, el formato de 330 de litro y 200 es hasta un 87% en base a BioBase. Con lo cual, ahí estamos en sostenibilidad a tope. Hablamos de bifrutas, de un producto saludable. ¿Cuáles son las propiedades beneficiosas de la bebida? Pues mira, cuando decimos que bifrutas es una bebida saludable, lo decimos porque une lo mejor de dos mundos. O sea, es lo mejor de la leche y lo mejor del zumo. Esto hace que sea una bebida muy completa porque, de alguna forma, te aporta la parte nutritiva que te da, evidentemente, el mundo lácteo y la parte de vitaminas que te la da el zumo. Y, de alguna forma, nos hace ser una bebida muy saludable. ¿A cuántos hogares españoles llega bifrutas en la actualidad y cuál es la cuota de mercado? Pues mira, actualmente estamos en más de 2 millones de hogares y, en el 2021, estamos en un 40% de cuota. Hemos ganado 1,4% de cuota con el último año normal, que fue el 2019, y estamos muy contentos con este liderazgo que, desde el principio, arrancó la marca. Y, después de estos 25 años que ahora se conmemoran, ¿cuáles son las expectativas para los próximos 25, por ejemplo? Pues mira, tenemos mucha suerte porque tenemos una marca, de verdad, muy querida y muy reconocida por nuestros consumidores. Y, además, desde la marca, tenemos muchos planes en marcha. Esto nos hace ser muy optimistas con el futuro de la marca. Y, la verdad, que hace 25 años fuimos capaces de innovar en la categoría, crear una nueva categoría como leche-fruta, sorprendiendo al consumidor con esta mezcla de leche-fruta. Y queremos sorprender ahora, volver a sorprender con las bebidas vegetales, y volver a mezclar todo aquello que alguien no se ha tenido que mezclar antes, y volver a conseguir los mejores sabores y las mejores innovaciones, en este caso, en bebidas saludables. Pues, Juan Luis González Maroto, director de negocio de Bifrutas de Pascual, muchas gracias por acompañarnos, por hacernos un resumen de esos 25 años de una marca innovadora. Y a ustedes, ya saben, toda la información continúa aquí en mercados.es y en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.